Hernán Torres, el técnico del año del centenario alajuelense, llegó al aeropuerto a las 3 de la tarde, listo para el gran reto. Muy contento, muy contento. Sabemos que el reto no es fácil, por eso es el fútbol, el fútbol nunca ha sido fácil y venimos a afrontarlo y a trabajar. En compañía del preparador físico Alejandro Guzmán. Se trasladaron a un hotel, ubicado a un kilómetro del estadio Alejandro Morera Soto. Ahí nos atendió en exclusiva. Cristian lo conozco desde que estoy aquí en el 2015, me parece un gran profesional, una excelente persona, muy leal, muy transparente. Entonces, por eso tomé la decisión de que acompañara en este nuevo proyecto. Estos son retos y a mí me gustan los retos. Espero sacarlo adelante, lógicamente yo solo no lo puedo hacer. Luego se trasladó al estadio para conocer la gramilla natural. Y en conferencia de prensa fue fiel a su estilo. Directo. Yo no puedo prometer títulos, yo prometo trabajo. Hacer hasta lo imposible por conseguirlo. Yo no puedo decir, sí, yo prometo el título porque eso no lo puede asegurar nadie. Ser campeón no es fácil, y menos en el fútbol. Ser campeón requiere mucho sacrificio, con el trabajo, ganando, con resultados. Pues yo repito, si tiene una novena muy buena pero no gana, tiene un técnico muy bueno pero no gana, es ganar. Hernán Torres trabajará por primera vez con los jugadores manudos este sábado, de cara al partido del domingo contra Pérez Celedón.